Les damos la bienvenida entonces a todos los que en este momento están con nosotros conectados a esta sesión de la Universidad de Icesi con la carrera de Ingeniería Bioquímica. Tenemos con nosotros a María José Méndez, que es una de nuestras estudiantes del programa. Tenemos también a Juan David Pedraza, tenemos a Carolina Orozco, que es nuestra directora de la carrera, y tenemos a David Jaramillo, que ya se conectó. David, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan David, soy parte de la oficina de Mercado Institucional de la Universidad de Icesi. Muy contento de tenerlos a todos aquí, bienvenidos. Sin más preámbulos, Carolina, cuéntanos un poco acerca de la carrera de Ingeniería Bioquímica. Y Ceci, ¿cómo es eso? Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo han estado? ¿Bien? Bien, bien. También a todos, Juan, muchísimas gracias por la invitación, y gracias a todos por estar acá, pues, enterándose de la carrera de Ingeniería Bioquímica. La verdad, pues, les doy la bienvenida. Sé que es difícil este momento para todos, en que, digamos, no nos pongo ver en vivo para hacer este tipo de reuniones, pero, pues, les quiero mostrar más a fondo de qué es el programa de Ingeniería Bioquímica y por qué es importante como tal. Bueno, como les comento, aquí están tres de mis estudiantes. Ellos les van a hablar acerca de las experiencias internacionales que han tenido, la experiencia tanto a nivel de la carrera de Ingeniería Bioquímica, cómo ha sido, digamos, a nivel de planta, a nivel de tipo industrial y también a nivel de laboratorio. Sin más preámbulos, pues, les quiero hablar que la Universidad de Icesi montó la carrera de Ingeniería Bioquímica debido a, digamos, a que querían aprovechar el potencial, digamos, que tiene el sector del Valle del Cauca, que es un sector bastante agrícola, para que podamos trabajar con todos los residuos industriales pues, que tenemos, digamos, en el Valle del Cauca y podemos llegar a transformarlos para generar mayor valor agregado, digamos, en nuestros productos. ¿Sí? Aparte de eso, pues, quiero mostrarles que Ingeniería Bioquímica tiene que ver con el uso de herramientas ingenieriles para brindar soluciones a la sociedad. Es más que todo eso. La idea es que nosotros, a partir de materias primas, podamos hacer transformación, ya sea a partir de células de microorganismos o derivados de estas, ¿sí? A partir de reacciones químicas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el ingeniero bioquímico no quiere decir que solamente por ser ingeniero va a trabajar a nivel industrial, sino que también podemos llegar a trabajar a escala laboratorio. La idea es que nosotros podamos trabajar tanto al inicio como a nivel de laboratorio, podemos trabajar, digamos, algún proceso a escala, digamos, pequeña, miramos cuáles son las variables que están afectando y a partir de esas, pues, empezamos a escalar nuestro proceso como tal, ¿sí? Nosotros en este momento contamos con una planta piloto en la Universidad de Icesi. Esta planta piloto es una planta piloto multifuncional. Yo creo que mis estudiantes también les pueden hablar más acerca de esto, de, digamos, cómo fue el fuerte, digamos, que ellos tienen a la hora de diseñar, controlar y operar una planta de producción. Y sé que ellos lo han logrado debido a, digamos, a tener ese enfoque con la planta que tenemos en la Universidad de Icesi, ¿sí? Creo que, pues, también me imagino que les importa todo lo que tiene que ver con los campos de acción. Los campos de acción de ingeniería bioquímica son bastante amplios. En este momento, no sé si ustedes saben, la carrera de ingeniería bioquímica es una carrera nueva. Cuenta apenas con cinco años. Nuestros primeros egresados van a salir ahora en agosto. Esa es la idea, ¿sí? Y los campos de acción, entre los campos de acción que están, es de alimentos, como, digamos, les doy un ejemplo. Tengo ahorita un estudiante que está trabajando en Alpina, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con ingenios, en producción de levaduras, en dulces, digamos, como ejemplo, colombina, ¿sí? Ustedes también pueden llegar a trabajar en energía, biocombustibles, como un ejemplo, por decirlo así, ecopetrol, todo lo que tiene que ver con la producción de alcohol carburante. En farmacéutica, precisamente, David Jaramillo, que también nos acompaña, trabaja en tecnoquímicas. Entonces, podrían trabajar en toda esa área, en la producción también de vacunas. En materias primas, como producción de ácido cítrico, ¿qué son las materias primas? Las materias primas serían como esa materia prima que ustedes la necesitan para otras industrias. Entonces, les suministran a otras industrias. Por ejemplo, el ácido cítrico, que se produce en diferentes industrias. Y otro ejemplo también podría ser ingredient, que es maicena. En cuanto a papel, también pueden estar en una productora de papel, en tratamiento de aguas, en el sector agropecuario. O sea, en sí, todo lo que tenga que ver con base biológica o tecnológica, podría entrar un estudiante de ingeniería bioquímica a trabajar. ¿Sí? Esa es como la idea. En cuanto a la parte de las áreas en las que los estudiantes podrían llegar a desempeñarse, está todo lo que tiene que ver con control de calidad, desarrollo de nuevos materiales, todo lo que tiene que ver con producción, control de optimización de procesos, investigación y desarrollo a nivel industrial, como también investigación, a nivel, digamos, de algunos centros de investigación como CENICA, digamos un ejemplo, o centros de biotecnología como tal. Está también la parte de control de optimización de procesos. Digamos que hay una variedad bastante amplia y pues la idea es invitar a mis estudiantes que les comenten cómo ellos han trabajado para poder, digamos, aplicar todo lo que tiene que ver ingeniería bioquímica, que es una carrera bastante fuerte y digamos que ahorita con todo lo que estamos viendo del COVID-19, creo que la carrera podría llegar a ser transformación y es una carrera de bastante impacto y podemos llegar a mejorar, digamos, en cuanto al futuro también de nuestro país y del mundo entero. Entonces, pues, les agradezco. Ahorita, pues, quiero invitar a mis estudiantes también para que compartan conmigo de algunos puntos claves. Digamos que ellos quisieran hablar de sus experiencias como tal internacionales o experiencias tanto a nivel de industria como a nivel de laboratorio. Súper. Antes que hablen los muchachos, me gustaría que nuestros asistentes sepan que todas las preguntas que tengan pueden hacerlas vía chat. También vamos a tener, al final les vamos a enviar un link especial para seguir con otras preguntas adicionales para los que estén más interesados. Pero por ahora, todas las preguntas que tengan envíalas en el chat que serán respondidas todas. Al final vamos a tener un tiempo especial para resolver preguntas. Entonces, ahora sí, les cedo la palabra. Bueno, no sé si, digamos, para iniciar, no sé si quieren hablar de pronto sobre las experiencias internacionales que han tenido. En este caso, María José Méndez, pues, quiero resaltar que es una gran estudiante de la carrera. Tuvo un desempeño muy grande en la universidad, digamoslo así. Ganó muchas becas. Y, pues, quiero que ya le hagamos desde su inicio. Cómo fue, digamos, cómo inició la universidad, cómo empezó su beca y cómo logró irse para Chile. En este momento ya no está en Colombia, sino en Chile. Y cómo, digamos, empezó su práctica y ahora, bueno, empezó primero a ver materias y ahora está trabajando también en práctica. Entonces, es bastante interesante cómo ha sido su desempeño. Entonces, María José, te doy la palabra. Bueno, gracias, Caro, por la introducción. Mi nombre, como ya lo dijo, es María José Méndez. Estoy en décimo semestre. Actualmente estoy en mi práctica profesional. Bueno, yo entré a la universidad con beca por el puntaje del ICFES. Entré con la beca Platino. Y por tener un buen puntaje en el ICFES, se me dio como la posibilidad de tener acceso como a un fondo para poder utilizar el dinero en mi intercambio, que fue lo que hice el semestre pasado y, pues, actualmente en este. Los valores, pues, dependen también de las diferentes becas porque no es la única beca que la universidad da. El semestre pasado, pues, logré venir a Chile a hacer la segunda parte de mi tesis, que era la parte experimental en producción de aromas a partir de levaduras genéticamente modificadas. Y, pues, actualmente sigo trabajando en este mismo laboratorio en donde, pues, se hace mucha investigación principalmente en biología molecular, todo lo que tenga que ver con edición molecular, pues, de genes para poder obtener como productos de alto costo que se necesitan en las industrias. En este caso, pues, son aromas que son muy específicos y que no se encuentran en la naturaleza de forma muy abundante o de forma muy fácil, entonces se hacen en el laboratorio. Y aquí, pues, apliqué y sigo aplicando muchos conocimientos que tuve en mi carrera. Obviamente, es muy diferente la teoría a la práctica, pero, pues, tenía como las bases y lo pude llevar a cabo a pesar de que en la carrera nuestro enfoque no es tanto de biología molecular, perdón. Pero también tuve herramientas para poder desenvolverme bien y también en el laboratorio tenemos una pequeña como planta para poder escalar ciertos procesos. Entonces, tenemos reactores pequeños de un litro, luego tenemos de cinco litros, tenemos uno de 200 litros. Entonces, pues, ahí se va trabajando dependiendo de lo que necesite el cliente. Por otro lado, también me parece muy importante hablarles de mi experiencia con las aqueas extracurriculares. Siempre me ha gustado mucho participar en diferentes cosas y desde que inicié la universidad hice parte del grupo de baile, de danza urbana. Tuve la oportunidad de representar a la universidad en varios concursos, ganamos algunos trofeos y, pues, la verdad, me parece muy importante poder llevar como esta vida universitaria más balanceada para liberar estrés y, pues, entre otras cosas. No sé qué otra cosa quisieras que les contara, Karol. No, me parece perfecto. No sé, digamos, no lo digo también por los tiempos, ¿no? Pero tú también participaste en un concurso, ¿no? No sé si nos podrías hablar un poco de eso. ¿El de L'Oreal? Exacto, sí. También de pronto para comentarles. El año pasado participé en un concurso de L'Oreal que era enfocado o es enfocado en el, como más que todo en el marketing, pero cada año cambian las temáticas. Entonces, digamos, el año pasado era crear una experiencia innovadora para el consumidor en cuanto a cómo usaba los productos o cómo darle un mejor uso a los productos de belleza de L'Oreal como un grupo en específico. Y, pues, la idea era tener un grupo bien diverso. Por eso, mi grupo estaba conformado por una química farmacéutica y una amiga que estudió publicidad en la universidad, marketing. Entonces, pues, nuestro grupo estaba integrado por nosotras tres y llegamos a la final. No ganamos, pero aprendimos mucho y ahora tenemos, pues, las puertas abiertas en L'Oreal para cuando, pues, queramos y podamos poder encajar de la mejor manera en esta gran empresa, pues, están las puertas abiertas. Bueno, aquí quiero también resaltar es que la ingeniería bioquímica, a pesar de que pensamos, a veces, que es solamente laboratorio de nivel de producción, también hay estudiantes que están trabajando ahora en prácticas, podemos tener una estudiante en Unilever, en toda la parte de innovación de producto. Entonces, digamos que es muy buena ingeniería bioquímica porque ustedes pueden llegar a hacer o a trabajar, digamos, en diferentes campos de acción. Bueno, quiero continuar con los estudiantes que nos queda poco tiempo, digamos así. Entonces, quiero hablar con, no sé quién de los dos quiere hablar primero sobre su experiencia. Bueno, voy a invitar a Juan David Pedraza. Digamos que, les comento, los tres estudiantes que tengo acá son muy buenos estudiantes, han sido muy aplicados en la carrera. Entonces, voy a invitar a Juan David Pedraza que trabaja en Alpina y ha estado, digamos, en diferentes secciones de Alpina y pues quiero que les cuente su experiencia como tal. Bueno, bienvenido, Juan. Bueno, buenas tardes. Espero que estén bien todos. Mucho gusto. Mi nombre es Juan David Pedraza Hurtado. Estoy también en décimo semestre haciendo mi semestre de práctica. El semestre de práctica lo estoy haciendo en Alpina. Lo estoy haciendo específicamente en la planta de producción que se encuentra en Caloto, Cauca. Se encuentra en la zona franca de Caloto, Cauca. Bueno, con respecto a mi experiencia como tal en la universidad, a través de la carrera, puedo decir que fue muy buena debido a que tomé muchos conocimientos, no solamente con lo que eran pues las materias y los cursos que uno ve, sino que también aprendí a ser un líder. Fui el presidente del comité estudiantil durante dos años y medio. Y pues, por ejemplo, en lo que era el comité, nosotros nos encargábamos de planear todo lo que fueron actividades dirigidas a los estudiantes de la carrera, entre las cuales estaban incluidas todo lo que eran misiones internacionales, misiones nacionales. Como misiones internacionales se logró hacer una a Argentina y a Chile, también una a México y como nacionales se logró una a Medellín. Y bueno, como tal, ya ahora en mi práctica que la estoy haciendo en Alpina, la estoy haciendo como ingeniero de producción, uf, pues, ¿qué les puedo decir? Es falso eso que dicen de que uno sale de la carrera y va a las empresas a utilizar el 10% de lo que aprendió. Eso es totalmente falso. Yo, desde que llegué a Alpina, he pasado por todas las áreas, he pasado desde logística hasta lo que es, pues, calidad y mantenimiento industrial. Por ejemplo, en logística es todo lo que es manejo de procesos, cierto manejo de procesos para lo que es distribución, ya que se maneja un centro de distribución en la planta de Cauca, Caloto y se maneja un centro de distribución en Cali. De la planta se distribuye al de Cali como también a otros centros de distribución de Alpina a nivel nacional y pues de ahí entonces se va a todo lo que son supermercados, tiendas, panaderías, etcétera, cierto, en todo lo que era la parte de calidad, por ejemplo, utilicé todo lo que eran conocimientos que había visto en bioquímica, biología celular, microbiología industrial, diseño de bioprocesos, etcétera, porque pues entonces se evalúan exactamente la calidad de los productos que se están generando en la planta. En la planta nosotros sacamos todo lo que son refrescos, leche, avena y productos en tetrapaca, cierto, entonces se evalúa la calidad a través de evaluaciones físico-químicas que se le hacen a los diferentes productos, que eso pues también es algo que se ve durante la carrera. En todo lo que es mantenimiento industrial se maneja todo lo que se vio durante la carrera que fue mecánica de fluidos, entonces mecánica de fluidos incluye todo lo que es fenómenos de transporte 1, 2, que eso se encuentra en el pensum, como también balances de materia y energía, lo apliqué muchísimo, lo sigo, pues lo sigo aplicando porque yo sigo haciendo mi práctica, lo sigo aplicando todo el tiempo, toca hacer balances de materia todo el tiempo, toca hacer balances de energía, pues porque se tiene que saber si los intercambiadores de calor de, yo qué sé, de una de las que empaca leche, pues está funcionando bien, porque es que si la leche no está bien ultra posterizada, entonces no se puede salir a que lo consuman las personas, etcétera, y producción, que es en donde más ejerzo, pues en el área de producción, como practicante en Alpina se me ha dado un poder bastante grande que es el trabajar muy de la mano con lo que es supervisores de producción y operarios para que todas las tareas y todo lo que sucede en la planta pues se dé de forma correcta, a mí se me propuso por ejemplo desde el inicio de la práctica el que tenía que mejorar las eficiencias de todas las máquinas de la planta, ¿cierto? Y pues para mejorar todas esas eficiencias fue un trabajo y una investigación que llevé durante aproximadamente los dos primeros meses para entonces así ver dónde podían existir falencias que ya sean como de la metodología que se aplique, como también entonces puede ser que se estén perdiendo, haya pérdidas en el proceso, etcétera, y pues a partir de de todo lo que yo sé y todo lo que aprendí en la carrera pues cómo se podían implementar nuevas cosas para que las eficiencias mejoraran, lo hice, lo logré, en este momento estamos trabajando con eficiencias todas por encima del 50%, que es algo que no pasaba hace mucho tiempo y cosa que pues que valora muchísimo en Alpina. También utilicé metodologías de mejoramiento continuo como es el SMED, en donde uff, pues son trabajos bastante buenos, bastante arduos, son exigentes, pero considero que con todas las herramientas que nos ha dado la carrera pues lo podemos lograr. Alpina ha sido una muy buena experiencia, una experiencia llena de aprendizajes muy, muy, muy buenos. Muchísimas gracias Juan por todo lo que nos comentas, creo que también ha sido bastante interesante el enfoque que tiene el ingeniero bioquímico, digamos, de que ellos sepan la parte biológica como tal, digamos, yo tengo mi formación y formación es ingeniería química, pero la parte de ser ingeniero bioquímico le da ese plus de que sabe la parte de bioprocesos, cómo saber que el microorganismo también está afectando en producción. Entonces yo creo que esa es de las ventajas que tienen los ingenieros bioquímicos a la hora de salir al mercado. Bueno, también sin más preámbulos pues quiero hablar con David Jaramillo, es también un estudiante bastante, pues, que ha sido, bueno, ha sido muy buen estudiante en la universidad. Él en este momento está trabajando en tecnoquímicas, precisamente en innovación, según lo que tengo entendido, no sé David si me corrige, y quiero que pues nos comente su experiencia de trabajar en una gran empresa también y nos cuente cómo le ha ido. Gracias David. Bueno, buenas tardes, mi nombre es David Jaramillo, soy estudiante de décimo de maestra en ingeniería bioquímica, estoy actualmente haciendo mi práctica en tecnoquímicas, pues a la hora de la carrera pues puede hacer diferentes actividades relacionadas con la carrera, como los semilleros, como diferentes investigaciones que te ayudan a profundizar un poco en diferentes aspectos, digamos, puedes trabajar con hongos, con bacterias o con productos químicos que se puedan trabajar en la industria. En mi caso, estudié en tecnoquímicas en la parte de innovación y de aseguramiento de calidad de toallitas Winnie. Lo que hago principalmente es como a partir de diferentes interacciones que se hacen entre las áreas de la empresa que es tanto mercadeo como calidad y como producción, esas áreas tienen que estar en contacto todo el tiempo y ellos van demandando los productos que se van a necesitar en este momento. Actualmente estamos en una producción de toallitas antibacteriales debido a la necesidad que se está presentando por el COVID, entonces esa industria está pues con toda, le está dando con toda porque se necesitan muchos productos que pues digamos puedan eliminar un poco la presencia del virus o la presencia de la carga vírica en las diferentes superficies. Entonces, digamos que mi cargo dentro de la industria es pues trabajamos en una planta de Tecno Sur que queda en Villarrica y trabajamos haciendo diferentes pruebas en laboratorio pero también presencia en planta. Entonces, las pruebas en laboratorio es hacer como testeos antes de pasar la producción a escala, hacemos diferentes testeos de las toallitas con diferentes soluciones, ver cómo está el pH, ver cómo está digamos la interacción con la piel, cuáles son las pruebas que se tienen que hacer para asegurar la calidad de esos productos que van a salir luego al mercado. Luego a partir de eso nos vamos a la planta que son plantas muy nuevas y plantas que tienen diferentes productos. A partir de eso ya formulamos digamos el primer lote. En ese lote también se le sacan unos productos y se hacen diferentes estabilidades para probar qué tan efectivo o qué tan productivo podría ser digamos producir eso a gran escala. Entonces, ahí vamos como tanteando cuáles son si el producto que estamos necesitando va a ser efectivo para el público y si se puede sacar al mercado. Entonces, digamos que esos seis meses que me toca hacer dentro de Tecnoquímicas también está ese proyecto como tal que es la producción de las solitas antibacteriales. Tecnoquímicas digamos que tiene lo bueno de esa empresa como tal de pues ingresar a esa empresa es que tienen un programa muy consolidado en el cual te hablan desde que tienes como un proyecto y tú tienes que hacerte cargo de él. Entonces, uno es como su propio jefe de su propio proyecto y a partir de las capacidades que tengas de las posibilidades que tengas de interactuar con las otras áreas dentro de la empresa de tus capacidades de tus habilidades ahí te vas encontrando como mucho lo que aprendiste dentro de la universidad dentro de los cinco años no solamente la parte teórica pues que es importante sino las capacidades de liderazgo las habilidades de ser recursivo las habilidades con respecto digamos a la comunicación entre las personas porque eso es muy importante dentro de una empresa entonces como tal digamos que te asignan ese proyecto y es muy posible que puedas seguir en la empresa y te van formando como un profesional en formación que eso también es muy bueno de los practicantes que estamos ahora aproximadamente un 60-70% somos de la universidad de ICESI dentro de la empresa entonces eso también es como un buen indicativo porque ellos van buscando también profesionales capaces y que tengan como unas habilidades muy fuertes para explotar y que tengan un futuro dentro de la empresa entonces eso también es como muy importante dentro de a nivel industrial excelente excelente a raíz de todo lo que ustedes han dicho te cuento claro que nos han llegado muchas preguntas y quisiera que que pudiéramos tener en este espacio para responder preguntas por aquí también le preguntaron una a Juan David entonces empecemos ¿listo? tratemos de como tenemos hasta las 4 y 20 tratemos de ser muy concretos en las respuestas para que podamos dar respuestas a todos empiezo con Juan ya que pues hay una pregunta muy específica para él te preguntan lo siguiente ¿podrías decir que tu experiencia en Alpina te ha dado la oportunidad de innovar o tu práctica ha sido más enfocada a la vigilancia de la producción? bueno mi práctica si me ha permitido muchísimo innovar o sea yo no puedo como tal llegar a la innovación de un producto porque eso ya se hace a partir del centro de investigación y desarrollo de innovación que está en Sopo que es donde se encuentra la planta principal de Alpina nosotros somos la segunda más importante entonces como tal con respecto a productos pues no he podido participar en ese proceso pero si he podido innovar en como es la metodología cierto que se utiliza dentro de la dentro de la empresa dentro de la industria dentro del área productiva para que se mejoren eficiencias por ejemplo eso sí en eso sí he podido innovar mucho y esa innovación pues no es que a mí me salgan las ideas así de la nada sino que pues yo primero hago una investigación bastante fuerte por ejemplo ellos no tenían una metodología para tener como un control o un orden dentro de lo que era el área productiva entonces uno se podía encontrar bastantes de eficiencia entonces lo que yo hice fue básicamente sacar unos tableros donde yo podía mostrarles a los operarios y a todos los ayudantes de la línea que fuera cómo nos fue el día anterior entonces cómo estuvimos con respecto a toneladas cuántas toneladas sacamos el día anterior cuál fue nuestra eficiencia de la línea del día anterior cuáles fueron los paros más significativos que nos aportaron más a que entonces la eficiencia pudiera bajar cómo estamos con respecto al cumplimiento de las toneladas que tenemos y bueno y aparte de eso también empecé a utilizar una 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 metodología muy buena con ellos que se llama tecnología de 5S es una es una metodología no sé si la han escuchado donde se trabaja básicamente el orden y la disciplina en el lugar de trabajo y eso ha permitido que no solamente el lugar de trabajo se vea mucho mejor sino que se mejoren muchas cosas y que entonces ellos permitan tener por ejemplo una herramienta más a la mano si la utilizan más etcétera eso ha sido muy bueno y sí o sea yo también vigilo todo el tiempo la producción no es que esté todo el día en la planta allí en cada máquina pegada no sino que yo tengo un sistema donde a través de internet pues yo puedo ver cómo cuántas unidades vamos por cada línea cómo vamos en toneladas cuáles son los paros que se están dando en la línea y cuál eficiencia se tiene así mismo entonces si existe un problema yo puedo arrimarme a la planta y decirle a los muchachos qué pasó tal cosa y ver cómo se soluciona para que las cosas se sigan dando súper excelente ahora una pregunta para Majo la verdad me han llegado muchas preguntas entonces Majo de una manera súper contundente cuéntanos porque preguntan cómo supiste que quería ser ingeniera bioquímica habilitar el sonido Majo habilitar el sonido ya perdón esta pregunta es difícil porque cuando todos fuimos a ver la carrera no había ningún estudiante de ingeniería bioquímica porque todos nosotros vamos a hacer la primera promoción entonces pues por mi parte yo me basé en que siempre me había gustado la biología y las matemáticas entonces pues la carrera hace esto literalmente con la biología y las matemáticas pues entre muchas otras cosas pero pues sí principalmente hace eso yo creo que esa fue como lo que me dijo esa es tu carrera súper una Karo pregunta cuál es la diferencia entre ingeniería bioquímica y química sí esa tiende a ser una de las preguntas que más hacen los estudiantes bueno primero que todo química pues también es una gran carrera sino que química la diferencia es que se maneja más a nivel de micro sí más que todo a nivel de laboratorios hacen reacciones procesos digamos productos finales pero nosotros digamos que llevamos toda la industria también trabajamos a nivel de laboratorio pero más que todo en el nivel de laboratorio es generar un proceso en el cual tenemos unas variables y esas variables toca llegar a escalarlas para ver si funciona pero qué pasa nosotros a pesar de que a nivel de laboratorio nos dé algo cuando lo vayamos a escalar no puede que no dé lo mismo no funcione en las mismas variables entonces lo que tenemos que estar haciendo es rediseñando ¿sí? revisando cómo podemos llegar a escalar procesos y eso es el plus que tiene la ingeniería bioquímica entonces digamos que nosotros trabajamos a nivel de laboratorio como a escala industrial y el químico se encarga más que todo de la parte también de química teórica que también pueden trabajar en esa área de química orgánica ¿sí? Perfecto hay otra pregunta que dicen ¿cómo es reconocida la carrera a nivel internacional? ¿sí es reconocida? Bueno la carrera a nivel internacional bueno no sé si entiendo pero ingeniería bioquímica digamos nosotros en Colombia estamos un poco atrasados porque ingeniería bioquímica es una carrera bastante bueno tiene muchísimos años precisamente no sé si bueno no sé si les alcancé a comentar cuando hablamos al inicio es que ingeniería bioquímica nació debido al escalamiento de fármacos hace muchísimos años en Estados Unidos debido a que al inicio los ingenieros químicos eran los que se enfocaban a escalar procesos pero no tenían un enfoque fuerte en biología ¿sí? entonces debido a eso se sacó esta carrera ingeniería bioquímica entonces digamos en Chile yo creo que esta María José lo puede asegurar en Chile es bastante fuerte y más que todo por la producción de vinos todo lo que tiene que ver con fermentaciones es bastante fuerte esta carrera ¿sí? digamos en Chile en México también nosotros estuvimos en misiones internacionales y como les comentaba en esas misiones internacionales es como el encuentro de que los estudiantes puedan ver cómo su carrera es tan fuerte en otros países y la idea es que puedan hacer intercambios estudiantiles claro una pregunta con respecto justo a eso los chicos están interesados en saber ¿cuánto es el salario promedio de un ingeniero bioquímico? bueno es bastante difícil digamos saber cuál es el salario en sí debido a que como les diré es una carrera nueva ¿sí? es una carrera nueva que apenas están saliendo al mercado y eso también depende del cargo que tenga un estudiante digamos al inicio puede que unas prácticas hay unas prácticas muy buenas que pueden pagar hasta dos millones y medio ¿sí? hay prácticas empresariales que han salido muy buenas y pueden pagar eso a nivel de investigación a nivel de producción pero también digamos yo como les digo a varios estudiantes míos la idea es que ustedes puedan generar en algún momento emprendimiento ¿sí? no es como quedarnos solamente que vamos a ganar un salario de industria sino que también puedan generar emprendimiento porque muchas de las materias primas que usamos en diferentes digamos industrias son importadas ¿sí? y miren ahorita con este problema que hay de COVID con la parte de la economía también está afectada y si ustedes pueden generar emprendimiento como estudiantes pues mejor aún y pues obviamente el salario también se incrementa y la idea es como profundizar en otros posgrados o siguen estudiando y van avanzando también digamos en esa parte del salario promedio por ahí Juanda quería decir algo con respecto a eso sí pues yo les puedo dar más o menos cuánto puede ser el salario yo que he estado viendo por ejemplo en las vacantes de Alpina digamos uno puede como egresado uno puede pues aplicar a una vacante de supervisor de producción donde el salario va de los 2 millones y medio hasta los 3 millones y medio muy buen salario para recién iniciando claro muy buen salario o también digamos en el área de calidad también por ejemplo hay vacantes para aplicar como técnico en calidad técnico en calidad no significa que uno haya estudiado un técnico para esas para esas vacantes solamente aceptan personas universitarias con títulos universitarios en ese caso digamos para un técnico de calidad uno puede estar ganando pues más horas extra y demás hasta los 2 millones 800 que también es muy bueno para iniciar perfecto otra cosa que quería comentar que pena es que bueno otra punta es que no sé si ustedes han revisado digamos los salarios que cuenta un egresado a la universidad y se si son mayores pues debido a que tienen también un enfoque administrativo entonces ustedes se han dado cuenta en el pensum de ingeniería bioquímica ellos tienen que ver gerencia de proyectos tienen que ver materias administrativas que les ayudan a tener un cargo superior entonces por eso entrará cargos también administrativos en algunas áreas perfecto una pregunta para David te preguntan ¿por qué escogiste ICESI y no otra universidad? ¿cuál es el púsquete de ingeniería bioquímica en ICESI y no otra universidad? bueno yo creo que de todos modos la universidad está como muy bien rankeada como la posibilidad de conseguir un empleo que es una de las preocupaciones del principio de nuestra carrera pues como cuando estamos terminando la carrera ¿cómo voy a conseguir empleo? ¿dónde voy a encontrar un trabajo? entonces yo creo que es el de como de las nuevas universidades con respecto a eso creo que tiene un enfoque empresarial muy importante un enfoque gerencial que te ayudas a tratar desde el principio de tener una visión de líder dentro de una empresa con respecto también quería aclarar por ejemplo digamos que diferentes empresas por ejemplo en el caso de tecnoquímicas que si tú sigues a ti te van rotando por diferentes áreas para digamos impulsar como tal ese enfoque de líder entonces yo creo que eso es muy importante dentro de la universidad y que no te quedas solo con la teoría sino con lo que se puede aplicar ya en el campo laboral caro una pregunta me dice en el campo de trabajo ¿es necesario dejar de vivir en una ciudad para estar más cerca a la industria? hola que les iba a comentar no necesariamente precisamente no sé si ustedes se han dado cuenta que varias industrias tienen buses los cuales están transportando varias de las personas digamos un ejemplo los ingenios los ingenios tienen unas rutas y las cuales van recogiendo las personas ¿sí? y por lo menos el ingenio en Cauca tiene ruta todos los ingenios que son bastante retirados Manuelita que es de Palmira entonces van viendo diferentes métodos por lo menos creo que Juan también le toca un poco retirado y Juan también tiene su ruta digámoslo así y creo que también David todos son así pero vienen en Cali como tal listo y aquí hay una pregunta súper interesante para que cerremos igualmente si tienen más preguntas en este momento ya le había dejado el link pero aquí les vuelvo a dejar el link para que se sigan metiendo ahí para estar con la directora Carolina para que nos resuelva muchas más dudas hay una duda que nos pregunta ¿qué tan factible puede ser hacer doble titulación en ICSI de ingeniería bioquímica y química farmacéutica? bueno la responda bueno sí es que tengo un estudiante que hizo simultaneidad aquí precisamente pero sí la verdad es que es bastante válido depende digamos de la carrera que ustedes escojan para hacer simultaneidad ¿por qué? porque dependiendo de eso pues se van a homologar diferentes materias digamos para biología ustedes hay personas que hacen digamos biología e ingeniería bioquímica y pues digamos que hay mucha similitud en algunas materias y pueden ser homologables entonces hay varios estudiantes que están quedando con esta doble titulación y hay otros que digamos han hecho también con química farmacéutica la ponemos Juan también tiene una experiencia no sé si nos quieres comentar también dale Juan cuéntanos ahí en tiempo récord bueno yo hice una doble titulación con química farmacéutica la arranqué en cuarto semestre si no esto me la arranqué en cuarto semestre y pues sí o sea si es posible a uno le homologan muchísimas materias muchísimas materias es algo más que se dialoga junto no solamente a través de de la revisión de los créditos que ya se tienen por carrera sino que también es algo que se revisa con con el director de carrera del programa cierto entonces digamos todo lo que son cálculos que se ven en química farmacéutica uno ya se los homologan por todos los cálculos que uno ya ve en ingeniería bioquímica todo lo que son pues de núcleo común todo eso está todo eso está homologado entonces la verdad sí es es muy factible súper excelente excelente y rápido para cerrar un minuto Caro Alejandra Díaz pregunta en pocas palabras ¿qué hace un ingeniero bioquímico? me pareció súper buena la pregunta bueno un ingeniero bioquímico como yo les comentaba la idea es que ustedes tienen una materia prima y la idea es transformarla ¿sí? transformarla en un producto de mayor valor agregado ¿sí? o sea un bien o un servicio entonces como yo les comentaba hace un momento la idea es que ustedes puedan llegar a generar diferentes procesos o bienes en este caso o sea pues digamos generar producción de etanol o sea es como el enfoque de generar el proceso diseñarlo producirlo a escala o también a nivel de laboratorio ¿sí? entonces por lo menos les digo un ejemplo de cetanol producción de levaduras producción de ácido cítrico penicilina insulina ahorita hoy en día los detergentes tienen enzimas y aparte también en ese caso los servicios que podemos generar digamos manejo de aguas tratamiento de aguas residuales todo lo que tenga que ver a base digamos en procesos biológicos puede entrar un ingeniero bioquímico los campos de acción son bastante amplios y tiene que ver con todo lo que yo les comentaba pueden trabajar en control de calidad lo que les ha comentado a mis estudiantes y pues si tienen más dudas que pena porque ya tiene que empezar otro programa a hablar nos podemos ver en este enlace que les acabo de atuntar Juan listo métanse todos ahí en el enlace les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron seguimos con el enlace para que podamos tener más preguntas con la directora Carolina muchas gracias a todos